Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Sabores de Sochi, en donde vamos a aprender a decorar pasteles, vamos a hacer recetas de comida, vamos a hornear pastelitos y otros postres. Y bueno chicos, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que no te pierdas estas deliciosas recetas y empecemos con el siguiente video. Hola chicas y chicos, hoy vamos a hacer unas quesadillas o empanadas como tú la conozcas y por eso vamos a ocupar cinco papas que vamos a cortar en cuadros no tan chiquitos, solo puedes partirlo en cuatro partes y las vamos a poner en una olla con agua ya que las vamos a hervir porque las queremos bien cociditas, yo aquí ya las tengo listas, las voy a poner en la estufa y mientras están listas voy a empezar a freír el chorizo. Ahí yo solo le agregué media cucharadita de aceite para que se sazone la cebolla ya que el chorizo tiene bastante grasa, entonces vamos a ponerlo y vamos a dejar que solito empiece a sacar la grasa que ya tiene el chorizo. Bueno vamos a seguir aquí revolviendo ya que queremos que quede bien frito y mientras se está cociendo vamos a machacar las papas que ya las tenemos bien cociditas, aquí mi hija me está ayudando a machacarlas muy bien, muy bien. Vamos a seguirlas machacando y también le vamos a agregar queso mozzarella, ya que eso le da más sabor, muchísimo más sabor. Agreguenle el queso, el que ustedes quieran. Y mientras vamos a ver cómo va el chorizo y ahí va miren ya está bien cocidito, muy muy bien este frito. Y ya que lo tenemos listo, vamos a vaciarlo ahí con la papa que ya está bien machacadita. Lo vamos a agregar ahí y vamos a revolver muy bien para que se mezclen todos los ingredientes, la papa y el chorizo para que estén bien mezcladitos. Y ya que lo tenemos listo nos va a quedar así, miren. Es una mezcla muy rica por el chorizo y el queso le da un sabor muy delicioso para las quesadillas o para las empanadas. Bueno ya que lo tengo listo, ya aquí tengo yo estas tortillas, yo estoy usando estas que son especialmente para tacos, para flautas, para quesadillas y vamos a agregarle ahí un poquito del chorizo, las doblamos. Miren. Y vamos a empezar a freírlas ya que yo tenía previamente mi aceite bien caliente y aquí ya las estoy friando. volteenlas para que no se les vayan a quemar. Y finalmente ya las tengo listas, me voy a preparar unas. Ahí le voy a agregar todos los ingredientes. Y chicas, si te gusta este video, denle like. Si creen que a alguien le puede servir, que alguien que no sepa qué es lo que va a hacer de comer. Compártanle mis videos, compártanlas en sus redes sociales y denle like. Suscríbanse, chicas. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Y miren, aquí ya le estoy agregando todos los ingredientes. Y estas quesadillas están riquísimas, chicas. Vamos a agregarle una salsita que yo previamente ya había hecho. Ahí vamos a agregarle. Le vamos a poner su queso. Y por hoy esto es todo, chicas. Nos vemos en un próximo video. Y ahí está, miren, con su quesito. Y eso es todo, chicas. Bye, bye.